Miguel, pa' que la gata se suelte Con Miguel Sáenz, con Miguel Sáenz Digo, Sergio Ponteviela Con Miguel Sáenz, nunca destruyendo Siempre construyendo, le estás componiendo Tú no estás atento, no estás atento No, no estás atento, bro A mi movimiento, por esto te reviento Y yo, que va a cruzar, se alquilar de la cara Con mi flow, más es parte hacer de Romorico, a cubano, ven Con Miguel Sáenz, con Miguel Sáenz Digo, Sergio Ponteviela Con Miguel Sáenz, nunca destruyendo Siempre construyendo, le estás componiendo Pero tú no estás atento, no estás atento No, no estás atento, bro A mi movimiento, por esto te reviento Y yo, que va a cruzar, se alquilar de la cara Con mi flow, más es parte hacer de Romorico, cubano, de Nueva York Chileno, mexicano, negro Andaluces, disparando, cante, me pilla, bro Llevo mi tierra en la sangre La sangre que me brota, derrochando el arte Antes del muerto del picao Aquí estamos, no estás entera, ok Andaluces, disparando, cante Llevo mi tierra en la sangre La sangre que me brota, derrochando el arte Antes del muerto del picao Aquí estamos, no estás entera, ok Y yo, que va a cruzar, se disparando, cante Que a mí me está tonto Tu manera de vida te está quemando Porque no te estoy quemando demasiado Y la niña, fusión, flamendo, regalón Se acepta creando Que a mí me está tonto Tu manera de vida te está quemando Aunque no te estoy quemando demasiado Y la niña, fusión, flamendo, regalón Se acepta creando Llevo mi acción Ahí por bandera Llevo mi acción Que corre por mis venas Llevo mi meión Ahí por bandera Llevo mi acción Que corre el niña por mis venas Tu manera de mirar me está quemando No te estoy quemando demasiado Y la niña, fusión, flamendo, regalón Y la niña, fusión, flamendo, regalón Y la niña, fusión, flamendo, regalón Se acepta creando La que bailes mi manera de ponerla aquí Pa' que muevas mis caderas Estoy muy bien así La que goces soy sincera en el gozar Porque yo soy Juanita la Cubana Todos me llaman Juanita la Cubana Señorita Quiero en mi cuerpo el ritmo de La Habana Ay Juanita Pon, pon, pon Todos me llaman Juanita la Cubana Señorita Quiero en mi cuerpo el ritmo de La Habana Ay Juanita Pon, 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 pon Juanita Pon, pon, pon Juanita Pon, pon, pon Juanita Pon, 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 pon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!